Música Muy bien, nos vemos mañana, nos encontramos con el subficial de Primera Ríos, quien nos va a poder comentar el gran concurso de declamación que se va a dar a conocimiento ya en estos próximos días ¿Qué tal, subficial? Buenos días ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la atención Claro, queremos conocer, obviamente, este concurso que se va a dar a conocimiento ya en unos próximos días Sí, definitivamente, uno de los grandes propósitos es la educación en los estudiantes y a través de esto es la Policía Nacional, viene realizando todos los años el concurso de composición y declamación de poesía alusivo a Santa Rosa que es la patrona justamente de la Policía Nacional de Perú Claro Entonces, la Comisaría de Chiclín ya tiene programado para este 16 de agosto un concurso para nuestros niños y adolescentes Claro Tenemos conocimiento de que hay plazo de la inscripción ¿Hasta qué día los jóvenes se pueden inscribir? Sí, de hecho, ya se han comunicado a las dos instituciones de nuestro Chiclín, ¿no? Se han comunicado a los directores para que ya vayan haciendo extensivo la invitación desde el 5 de agosto, que ya está la invitación hasta el 14 ¿Hasta el 14? Hasta el 14 Tienen hasta las 8 de la noche, ¿no? Es la primera etapa El concurso de composición y declamación tiene tres etapas, ¿no? Que es la etapa de nuestra jurisdicción, después la regional y a la nacional, ¿no? Que es el mismo Claro ¿Cuáles son los requisitos que ustedes han puesto, ¿no? En la imagen para poder, los jóvenes que quieran participar, puedan conocerse, puedan preparar, ¿no? Para que puedan participar en este gran concurso Claro, bueno, el concurso está para los niños de 8 a 16 años, ¿no? De hecho, que se necesita que los padres se acerquen para que puedan firmar las autorizaciones respectivas Y el concurso es de composición, ¿no? De composición y al mismo tiempo de declamación de la poesía Ya, este, los requisitos y las bases se les va a informar en su debido momento cuando vengan a inscribirse Claro, ¿no? Todo esto en la Santa Rosa de Lima Así es Claro, muy aparte de ello, estas actividades que se vienen realizando, ¿no? Por parte de la Comisaría de Chiclín Como se nos mencionó, son tres etapas, ¿no? Aquí en Chiclín, regional y en la ciudad de Lima, ¿no? ¿Y qué es lo que se puede usted dar a conocimiento a los jóvenes, no? La participación, hasta el momento, ¿cuántos escritos ya tiene la comisaría? Todavía no se han acercado, como les vuelvo a repetir, no se han acercado Supongo que eso también ellos tienen que estar evaluando, ¿no? Claro No van a hacerlo porque después es una composición de un poema, ¿no? Entonces, digo, de una poesía Entonces, deben estar tomándose su tiempo y en su debido momento deben inscribirse Claro, ya Entonces, haga la invitación adecuada nuevamente Para que la población conozca y lo puedan preparar A los pequeños, ¿no? De 8 a 16 años que puedan participar en ese gran concurso de declamación y poesía Claro, se hace una invitación a los padres de familia A los profesores, ¿no? De acá, de Chiclín Que puedan permitir que sus niños desarrollen estas habilidades ¿No? Con estas actividades cognitivas a través de la composición y declamación de poesía Entonces, motivar, ¿no? Motivarlos a que puedan participarlo, ¿no? Hay un premio, hay premios, ¿no? Hay premios para el primer y segundo puesto Entonces, no solamente por el premio, sino que puedan desarrollar estas habilidades Sabemos que en Chiclín hay muchos talentos, ¿no? En esta área, en este arte Entonces, sería bueno que también apoyen a los chicos a poder hacerlo Tenemos conocimiento que la Comisaría de Chiclín No es la primera vez que viene apoyando Ya son recladas veces de apoyo a la comunidad y a la juventud En cuanto a diferentes trabajos que vienen realizando ustedes Sí, así es Venimos desarrollando muchas actividades Ya también en octubre se viene el festival del concurso de canto Entonces, hay que estar preparándose también para eso Y bueno, seguimos trabajando, ¿no? Y esperemos la participación de la población Y de nuestros niños y adolescentes de Chiclín Muchísimas gracias Gracias